Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Reemplazo de Cadera y Fisioterapia Introducción El reemplazo de cadera es una operación muy exitosa y segura. Sin embargo, el éxito a largo plazo depende mayormente del paciente. Los músculos alrededor de la articulación de la cadera se deben fortalecer después de la cirugía y el paciente necesita conocer las limitaciones de una cadera nueva. Este programa repasa los pasos que se deben tomar para sacarle el mejor provecho a la nueva cadera. Las caderas artificiales Las caderas artificiales han mejorado significativamente con los años. Las caderas artificiales Las caderas artificiales funcionan como una articulación esférica. Las caderas artificiales permiten un margen amplio de movimiento, aunque resulta ser un poco más restringido que lo normal. Los músculos de la pierna ayudan a mantener las caderas artificiales en su lugar, no permiten que se deslicen ni se disloquen. Es por eso importante que se fortalezcan los músculos de la pierna en el área de la cadera después de un reemplazo de cadera. Los músculos de la pierna suelen estar débiles si no se han usado por meses o años debido al dolor. El riesgo de que una cadera nueva sufra una luxación es mayor durante las primeras seis a ocho semanas después de la cirugía. Si su cirujano ha utilizado el procedimiento llamado de corte anterior, este disminuye el riesgo de una luxación. Las precauciones y ejercicios que se explican en este programa podrían ser diferentes a los que le han recomendado en su caso. Por favor consulte esto con su profesional de la salud. Por lo general, una luxación se presenta en los siguientes casos. Si se deja que la pierna operada cruce sobrepasando la línea media del cuerpo. Si se permite que la cadera se doble más de 80 o 90 grados. Si la pierna operada se rota o da la vuelta hacia adentro. Para prevenir que una nueva cadera sufra una luxación, sería una buena idea poner una almohada entre las piernas, lo cual evita que las piernas se junten demasiado. Inmediatamente después de la cirugía, se le colocará una almohada grande especial entre las piernas. Esta almohada se llama almohada abductora. Usted debe usar esta almohada durante su estadía en el hospital para prevenir una luxación al cruzar las piernas. Durante las primeras dos semanas después de la cirugía, es importantísimo que usted no se incline hacia adelante cuando esté en la cama o en una silla. Se recomienda que use un asiento de inodoro elevado para evitar la luxación de la cadera. Con el tiempo, los músculos se fortalecerán y estas medidas preventivas ya no tendrán tanta importancia. Fisioterapia Con el tiempo y la fisioterapia, su cadera nueva puede funcionar y sentirse como una cadera normal. Sin embargo, es posible que al principio haya mucho dolor y rigidez de la cadera. El cirujano ortopédico puede recomendar el uso de muletas o de un caminador después de la cirugía para aliviar el dolor. El cirujano también le dirá cuánto peso usted podrá apoyar en la pierna operada. En cuanto su fisioterapia progrese, usted podrá poner más y más peso en la pierna sin sentir dolor. Es su responsabilidad asistir a las sesiones de fisioterapia, de fortalecer su pierna y de mejorar la amplitud de movimiento en su cadera nueva. Sus profesionales de la salud le guiarán y le ayudarán después de su cirugía. Después de la cirugía, cuando la cadera se esté sanando, es importante que usted pida suficientes analgésicos para superar el dolor y empezar el programa de ejercicios. Después de un tiempo, el dolor suele desaparecer completamente y el ejercicio se vuelve una actividad más agradable. Como con cualquier programa de fisioterapia, hay unas pocas instrucciones fundamentales que se deben tener en cuenta. Las próximas páginas le darán algunas sugerencias para ayudarle a fortalecer su nueva cadera. Comience despacio y progrese gradualmente. Establezca metas realistas y discútalas con su fisioterapeuta. Ejemplos de tales objetivos incluyen Caminar cien yardas Subir o bajar las escaleras Dar unas vueltas a la cuadra todos los días Recompénsese cuando logre sus metas Cuando usted logre una meta de largo plazo, puede comprarse una ropa nueva o quizá alquilar una buena película. Pídale a sus amigos y familiares que le brinden ayuda y motivación. Por ejemplo, alguien podría caminar con usted y brindarle compañía. Manténgase en forma. Asegúrese de continuar los ejercicios aún años después de su operación. Es de esperarse que sienta un poco de dolor, pero no que sienta mucho dolor. Llame a su cirujano o fisioterapeuta para pedir consejos o ayuda en cualquier momento. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Ejercicios Esta sección le enseñará algunos ejercicios que le ayudarán a fortalecer su pierna y hacer que su cadera sea más flexible. Extensión de la cadera Ejercicio para los glúteos Acuéstese y apriete los músculos de sus nalgas sin contener la respiración. Mantenga la posición por 5 a 10 segundos. Repita de 15 a 20 veces. Flexión de la rodilla y la cadera Mientras usted está acostado, deslice un talón a la vez hacia su cuerpo hasta que logre llegar hasta la posición de rodilla doblada. Mantenga la posición durante 10 a 15 segundos. Repita de 10 a 20 veces. Abducción y aducción de la cadera Acuéstese con las piernas derechas y juntas. Deslice cada pierna por separado hacia afuera y luego hacia adentro manteniendo la rodilla derecha y los dedos del pie apuntando hacia arriba. Mantenga esta posición de 1 a 2 segundos. Repita de 10 a 20 veces. Extensión de la cadera Formando un puente, mientras está acostado con las rodillas dobladas y los pies planos, levante las nalgas y manténgalas levantadas por 5 segundos. Repita de 10 a 20 veces. Sentadas de cuádriceps Mientras está acostado de espaldas, mantenga las piernas derechas, juntas y con los brazos a los costados. Endurezca los cuádriceps, una pierna a la vez, al mismo tiempo que empuja la parte trasera de su rodilla hacia abajo. Mantenga esta posición por 5 segundos. Después, relájese por 5 segundos. Repita 10 veces con cada pierna. Usted puede hacer este ejercicio varias veces cada hora si puede mantener el dolor bajo control. Extensión terminal de la rodilla Extensión terminal de la rodilla Repita de 10 a 20 veces, lo más que usted pueda aguantar el dolor. Ejercicios para el tobillo Mientras está acostado, coloque una toalla debajo de la pantorrilla para que el talón esté elevado. Primero, apunte el pie hacia la nariz y manténgalo durante 5 a 10 segundos. Después, apúntelo hacia abajo y manténgalo otra vez por 5 a 10 segundos. Repita de 15 a 20 veces. Terapia de calor y hielo La terapia de calor y hielo se pueden usar para ayudarle con los ejercicios. El hielo ayuda a disminuir la hinchazón y el dolor. Se puede usar una bolsa de hielo picado por 10 a 20 minutos. Se puede usar también una almohadilla caliente eléctrica por 10 a 20 minutos para relajar los músculos y aumentar la amplitud de movimiento en la cadera. Es importante recordar que la cirugía de la cadera puede disminuir las sensaciones en la cadera. Primero, controle con la mano la temperatura de todo lo que usted ponga en su cadera. Usted también deberá mirar la cadera repetidamente cuando esté usando aplicaciones calientes para asegurarse de que no se esté quemando la piel. Lo que se debe y no se debe hacer Este segmento le enseña lo que debe y lo que no debe hacer, especialmente en los primeros meses después de su cirugía. Estos consejos son específicos para la cirugía tradicional de reemplazo de cadera. Si a usted se le ha practicado una cirugía usando el procedimiento de corte anterior, las medidas de precaución serán diferentes. Por favor, hable con sus profesionales de la salud acerca de esto. Para evitar el riesgo de sufrir una alucinación de su cadera nueva, usted no debe Doblar la cadera demasiado hacia el pecho. Permitir que la cadera se doble hacia adentro. Permitir que la pierna cruce la línea media del cuerpo. No doble su pierna más de 90 grados. Use sillas con brazos y deslícese un poco en la silla cuando se siente. Estas son algunas técnicas útiles que sirven para evitar que la cadera se doble demasiado. Cuando usted se levante de una silla, use las manos, los brazos y la pierna no operada para empujar su cuerpo hacia arriba. Tenga cuidado de no doblar la cadera más de 90 grados. No se siente en el piso, ni en un taburete muy bajo, ni en los asientos de los inodoros. Esto puede forzar la cadera a doblarse más de 90 grados. Se recomienda que use un asiento de inodoro elevado hasta que usted recupere la fuerza. No se doble o agache para ponerse los zapatos, las medias o los pantalones. Al principio, usted puede usar un alcanzador para recoger o agarrar objetos y debe usar zapatillas de meter el pie. Su terapeuta le enseñará cómo ponerse las medias, los pantalones y los zapatos. Es posible que necesite ayuda para hacer esto. Mantenga las rodillas apuntadas derecho o un poco hacia afuera. Si las apunta hacia adentro, puede poner presión significativa en su cadera nueva. Es importante tener esto en cuenta cuando usted está parado, sentado o acostado. No cruce la pierna operada más allá de la línea media de su cuerpo. Esto dobla la rodilla hacia adentro. No se siente de piernas cruzadas al nivel de la rodilla. Ponga una almohada entre las piernas mientras está durmiendo. Esto impide que la pierna operada cruce la línea media de su cuerpo mientras usted se mueve en la cama. Otras actividades Se le recomienda caminar, pero esto no reemplaza los ejercicios señalados en este programa o los indicados por su fisioterapeuta. Usted debe evitar manejar hasta que su profesional de la salud le diga que puede hacerlo sin ningún riesgo. Usted también deberá consultar con su profesional de la salud antes de tener relaciones sexuales después de su cirugía de cadera. Si usted necesita someterse a procedimientos dentales o quirúrgicos, deberá comunicarle a su profesional de la salud sobre su operación de reemplazo de la cadera. Es posible que necesite antibióticos para evitar una infección en su cadera artificial. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen El reemplazo de cadera es una cirugía para personas con daño severo en la cadera. Las caderas artificiales consisten de dos partes, una cavidad sujetada a la pelvis, un ancla tipo bola. La cirugía para el reemplazo de la cadera es una operación muy exitosa y segura. Los resultados de esta operación a largo plazo dependen en su mayoría de sus esfuerzos constantes por recuperar la fuerza y la resistencia. Es importante que usted ejercite la pierna y todo el cuerpo regularmente. Es tan importante como mantenerse en buena forma y no subir de peso. La mayoría de los pacientes quienes tienen una cadera artificial pueden reanudar la mayoría de sus actividades y vivir vidas activas y sin dolor. Gracias por usar EXPLAIN